La Fiscalía de Chihuahua informó que hoy entregó el cuerpo de la periodista Miroslava Bridge a sus familiares, quienes decidieron velarla en una ceremonia privada. La Fiscalía dijo que se lleva a cabo una investigación sobre el mensaje que el asesino presuntamente dejó en el lugar del crimen. Por cierto, el diario de Chihuahua difundió en su portal una fotografía del auto, que presuntamente habría sido utilizado por el asesino de esta periodista. Es un Chevrolet Malibú, color gris. Según el diario, la fotografía ya se difundió entre las diferentes corporaciones policíacas del Estado. Bueno, y en el centro de la ciudad de Chihuahua, un grupo de periodistas y activistas sociales se reunieron para hacerle un homenaje a Miroslava. En Ciudad Juárez, otro grupo de periodistas grabó un video para exigir justicia. El video será difundido mañana, pero los compañeros de Miroslava nos adelantaron parte del mensaje. Cada mañana quiero salir a informar y cada tarde tener la seguridad de regresar a abrazar a mi familia. Exijo justicia. Ya basta de violencia contra la prensa. Libertad de expresión que sea respetada. ¡Basta, gobierno! Yo como la muerte de la amiga. Pido libertad y respeto para nuestro trabajo. Justicia para Miroslava. ¡Ni una más! 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 ¡Ni una más!